En gira de trabajo por Calquini, el gobernador Carlos Miguel Aiza González entregó más de 15 millones de pesos en infraestructura deportiva y vial, equipamiento para apicultores, recursos para el mejoramiento urbano, así como apoyos del programa Soluciones. Primero, supervisó las obras de modernización del Estadio de Fútbol Salvador Rodríguez de la Unidad Deportiva 20 de noviembre y de la primera etapa de la Avenida Tepacán, donde se invierten más de 3.5 millones de pesos. Ahí anunció una inversión de 2 millones de pesos para que la pista de atletismo del campo de fútbol sea de tartán y no de pavimento como inicialmente se proyectó. Este nuevo espacio deportivo será sede de entrenamiento de la selección campechana de balonmano y es el único en su tipo en todo el estado. La gira también incluyó Nunquini, Sibalche y Becal.